Bueno, nos encontramos en el barrio Luján, en el predio de la cancha de los Nogales. Estamos con un grupo de familias que, ante la imposibilidad de tener terreno en otro lugar, que de hecho ya le habían dado por escrito inclusive, optaron por tratar de asentarse en este lugar. Estamos con Mariela. Mariela, buenos días. ¿Cómo te va? Contanos un poquitito cómo es la situación aquí. No, lo que pasa es que nos dieron terreno en la parte de allá abajo, de Odile para abajo, y vinieron nuevos vecinos, se metieron, nos cerraron el terreno, nos sacaron. Nos habían dado terreno de 16 por 16 para una familia de 7 personas. Y bueno, nos ocuparon el lugar, vinimos a meternos acá y los vecinos del barrio vinieron. Por primera vez se juntan los vecinos, por primera vez se juntan los vecinos a decir tenemos un club, tenemos una junta vecinal. Anoche cuando estuvimos todos reunidos acá preguntamos, ¿quién son los de la junta vecinal? No tienen junta vecinal, no tienen nada para el club. Raquel, a ustedes cuando les dieron un papel con el lugar donde tenían que venir a instalarse, ¿esto cuándo fue? Esto fue el viernes pasada. El miércoles vino, fuimos, viste, a... Fui yo, me entregaron el papel de ocupación que tengo, que les mostré a ustedes. Y el sábado cuando ustedes llegaron a hacer el alambrado y a poner el cerco, ¿con qué se encontraron? Nos encontramos con todo cerrado, alambrado, había familias, todo adentro ya no se puede hacer nada porque adentro hay casa y niños, igual hay familias con... Es la misma situación que ustedes. Vemos también aquí que bueno, hay criaturas. Gabriel, buenos días, ¿cómo te va? Bien. Contanos, este es el papel que les dieron a ustedes en el municipio. Sí, ese es el papel. Es un certificado de residencia, de ocupación, ¿no? Sí. Y ustedes a través de ese papel compran la tierra, la tienen que pagar en cuotas. Sí, los cimaleses tienen que pagar en cuotas. Y se encontraron con que vinieron a construir y estaba ocupado. Y estaba ocupado. Y decidieron entonces buscar este otro sector de aquí. En realidad, disculpen, en realidad buscamos este lugar, nos metimos acá porque esto es municipal. Esto no tiene nada que ver. Nosotros fuimos al municipio, estuvimos de las 6 de la mañana con los chicos. Y fuimos al municipio y nos dijeron que esto es municipal. En realidad nos iban a dar 10 metros, del arco para acá 10 metros y de ahí nos iban a dar nosotros. Pero a los vecinos del barrio les volvió a incomodar y se volvieron a juntar por única vez, creo. Y bueno, así es. Anoche se juntaron, cuando ustedes estaban aquí, se juntaron los vecinos del barrio. Sí, anoche se juntaron acá, hicieron un terrible escándalo. Ahí sí apareció presidente, vicepresidente, todos vinieron. ¿Y desde el club qué les dicen? Y desde el club quiere que nosotros salgamos acá porque dicen que nosotros fuimos mal educados, que nos metimos acá sabiendo que había una alambrada. Eso me dijo. Yo le dije, yo me voy a meter donde yo sea, donde yo quiera mientras consigo el terreno para México. Y no me va a incomodar pelearme con nadie. Con nadie. Hay otro sector allí detrás del arco que da al sur de la cancha. En realidad por eso vinimos nosotros acá, porque si le dieron los mismos vecinos del barrio, del club, dijeron que se juntaron 4 o 5 personas y le pudieron dar terreno a la otra familia allá abajo. Nosotros dijimos, bueno, si hay otro arco y hay más terreno para arriba, ¿por qué nosotros no podemos meternos acá? Eso. ¿Y si les ofrecen detrás del arco del sector sur ustedes? No, porque dijeron que ahí nos van a mandar a... Ellos van a pelear todos para que nosotros vayamos a vivir al camping. Van a pelear todos ellos. Hoy cuando venga Cacho acá, porque Cacho dijo que hoy venía para acá, y a las 7 de la tarde hay una reunión, que quieren que vayamos todos allá, hacer esta misma toma que estamos acá, que vayamos allá. Pero en realidad se quieren juntar todos para mandarnos al camping, no acá. Porque no quieren que en el camping se haga la escuela, porque en el camping va a ser una escuela. Entonces nos van a mandar ahí a nosotros a vivir y no van a hacer la escuela. O sea que ustedes quedaron... Además la cancha no la están ocupando para nada. Yo creo que del año pasado que no se está ocupando esta cancha. Yo hace 7 años que vengo a esta cancha y creo que una sola vez no me había un partido de fútbol. Igual la cancha nosotros no se la vamos a tocar. Nosotros lo que necesitamos es la parte esta del terreno para arriba. Nada más. La cancha ni se la vamos a tocar. Mariela, ustedes entienden que hay vecinos que quieren aprovechar esta situación para que ustedes tomen en el camping y allí no se haga la escuela. Ajá. Sí, pues va. Eso fue lo que entendí yo, por lo menos. Si me están diciendo que no hubo... Que vamos a salir de acá, que vayamos a hacer la toma allá, que nos vean todos metidos ahí, capaz que ahí nos van a dar una solución y nos vamos a ir al camping nosotros y la escuela. Muy bien, muchas gracias. Ellos dicen que nosotros no pensamos en los chicos y qué sé yo, pero en realidad son ellos los que no piensan. Muy bien, gracias.